Buenas tardes, en las últimas 24 horas han sido escasas las lluvias sobre el territorio pinero. Esta estabilidad se debe a la marcada influencia a las altas presiones migratorias que han estado aportando una masa de aire seca y estable. Como podemos observar en el mapa del tiempo, Cuba y el municipio especial continúan bajo la influencia de las altas presiones migratorias de origen continental. Por lo que con estas condiciones, el pronóstico del tiempo para la madrugada y la mañana es de temperaturas mínimas de 21 grados celsius hacia el interior y 22 grados celsius en zonas costeras. El cielo estará parcialmente rubado y escasas lluvias. Los vientos soplarán del este con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. En hora de la tarde, las temperaturas máximas alcanzarán valores entre 30 y 31 grados celsius. El cielo estará parcialmente nublado con nublados ocasionales y aisladas lluvias. Los vientos continuarán del este con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. La mar tendrá poco oleaje en la costa sur y este y estará tranquila en el resto litoral pinero. En cuanto a la información astronómica, el sol saldrá a las 7 y 39 ante meridiano y se pondrá a las 7 y 41 pasado meridiano. La luna en fase nueva y las mareas altas ocurrirán a la 1 y 55 ante meridiano y la próxima a la 1 y 25 pasado meridiano. En resumen, tarde cálida con aisladas lluvias. Hasta aquí esta información. Buenas tardes y hasta un próximo encuentro. Gracias. 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 Gracias.